Buenas tardes mis preciosuras, ¿cómo estáis? Bueno, pues yo muy feliz, muy feliz. Y diréis, ¿por qué estarán tan feliz? Porque hoy es miércoles y os dije que me iba a celebrar con mis hermanas mi cumpleaños, que fue el lunes, preciosuras. Y entonces pues nada, me han dado regalitos y digo, bueno, pues yo los quiero enseñar en el canal. Estoy a la espera de que llegue el regalo de mi marido, mi hijo y mi hija, que es una troqueladora, ¿vale? Pero eso está a la espera todavía, yo creo que esta semana o la semana que viene me llegará. Y eso ya lo enseñaré yo aparte, ¿vale? Pero los regalos de mis hermanas los quería enseñar ahora porque me han hecho muchísima ilusión. Les doy desde aquí las gracias a las dos. Y nada, os voy a enseñar, ¿vale? Os voy a enseñar. Mirad, mi hermana mayor, lo que pasa que cuando fue a, ya sabéis que fue a Marruecos, ella me regaló, me adelantó el regalo para mi cumpleaños. Yo me regaló aceite de argán y me regaló perfumes árabes, ¿vale? Entonces me dijo, en vez de dártelo en tu cumpleaños esperar, pues te lo doy antes y luego en tu cumpleaños pues daré un detallito y ya está. O sea que yo ya los había enseñado los perfumes árabes y el aceite de argán, ¿vale? Bueno, y me trajo arena también del desierto, ¿vale? O sea que ese era un regalo. Pero bueno, ahora me ha hecho unos pequeños detallitos. Pero bueno, vamos a empezar con lo de mi hermana pequeña y luego empezamos con mi hermana mayor. Ella, como sabe que me encanta el scrap y estoy metida en ese mundo, pues mirad qué mejor regalo me ha hecho que mirar. Me ha regalado papelitos de estos que son tan sumamente chulos, ¿vale? Mirad qué bonitos, mirad qué bonitos, preciosos de verdad. Vienen un montón, cuatro parece que vienen de cada uno. Mirad, súper vintage, o sea, es que me encantan. Me encantan, mirad, mirad, qué bonitos, me encantan, es que me encantan. Vienen cuatro, vienen cuatro de cada. Esperad, ahora, vale, mirad este, qué bonito, me encantan. Ahora que estoy haciendo yo álbumes de primavera, verano, todo eso, mirad este. Súper chulo, de verdad, súper, súper chulo. Mirad este, qué bonito también. Que me encanta, ya saben que estoy loca con lo del scrap y me han regalado, pues mira qué mejor, qué cositas para mis manualidades, mirad este también, este sí va al revés. Vale, esperaré. Y vienen cuatro, o sea, que vienen muy bien, mirad este, qué bonito también. Todo en lila, precioso, 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 precioso. Vale, mirad este, me encanta. A mí es que los papeles de scrap me encantan. Súper romántico, súper romántico. Mirad este. Mirad este, viene entre medios, súper bonito. Ya sabéis que a mí, mirad este, qué bonito es. Súper, súper bonito. A ver, aquí. Y ahora viene este de aquí, mirad, qué bonito también. Y deben venir algunos más, yo creo. Mirad este, es precioso. Y yo creo que ya, que ya está. Sí. Sí, esto ya está. Luego me ha regalado esto, que para el, lo que voy a hacer de Navidad me va a venir estupendo. Mirad qué bonito es. Súper chulo. Luego me ha regalado este otro, mirad qué bonito. Me encanta. Me encanta, mirad todos los motivos que tiene, que son unas rositas. Súper, súper bonito. Luego me ha regalado un stencil, me parece que estos se llaman stencils. Mirad qué bonito este. Mirad. Precioso, precioso. Luego me ha regalado este otro, mirad qué bonito, con el Happy Birthday, Happy Boy Today. Mirad las cositas, qué súper chulo, me encanta. Luego me ha regalado estas tarjetas, mirad qué chulas, las voy a enseñar. Me ha encantado todo, la verdad. Mirad qué bonitas. Mirad qué tarjetas más chulas. Me parece que vienen dos de cada. Mirad esta, qué chula también. Y esta de aquí. Estas repetidas, estas ya son repetidas. Estas ya son repetidas. Entonces, esperar que tengo más cositas. Me encantan. Topa de scrap, viene súper bien, mirad. Esta de aquí. Este es otro paquete. Luego esta de aquí también, mirad qué chula. Ahí se ven así. Y está de París, mirad qué bonita que viene con su cordoncito para atarla súper bien. Me encantan, preciosuras. Me encantan. Me han atinado al 100% de las cositas que ya sabes que ando yo con mis manualidades. Y estoy súper contenta. Luego mirad qué bonito esto también. Mirad, súper vintage. Va a ponerlo en los álbumes. Y mirad esas originales. Con sus tacitas, las teteras. Mirad qué bonita. Esto del champán. Monísimo, monísimo. Monísimo de verdad. Luego estas de aquí. Si verániego. Va a poner los álbumes. Súper bonito. Luego esto de aquí. Mirad las vaquitas. Qué monada. Súper bonito. Luego otro álbum. Mirad qué bonito. Y vamos a enseñarlo. Mirad. Este no sé cuántos traerá. Mirad. Súper bonito. Este debe traer dos. Este trae dos. Mirad este qué bonito también. Súper vintage la verdad. A mí es que estos tipos de álbumes ya sabéis. Voy a poner así. Así voy pasando las hojas mejor, más rápido. Así. Mirad este. Qué bonito. Súper chulo la verdad. Mirad. Vamos que es que me encanta. Me encanta. Mirad este. Con las mariposas. Súper, súper chulo. Súper, súper chulo. Mirad este. Con las notas de música. Súper bonito la verdad. Súper bonito. Hay de todo tipo. Hay de todo tipo. Este es muy romántico. La verdad es que es muy, muy bonito. Este también. Con las hojitas ahí. Este es como muy romántico este álbum. Mirad con las mariposas. Mirad. Este es precioso también. Súper chulo. Súper, súper chulo. Mirad. Mirad este. Un momento. Vale. Y esto ya estaría. Vale. Luego mi hermana mayor me ha regalado. Mirad. Me ha regalado esto porque no nos vimos para San Jordi. Ya sabéis que aquí en Cataluña es muy importante la diada de San Jordi. ¿Vale? Y ella pinta con acuarelas y mirad qué postales, o sea, qué puntos de libro más precioso. La rosa, típico de aquí del día de San Jordi. Luego la banderita. Mirad qué bonito. Y luego me ha hecho este. Mirad. Hola. Me ha hecho este de aquí. Mirad. Dibujado por ella. Esperad un momento. Vale. Ya estoy aquí. Bueno. Pues mirad qué casita pintada por ella. Eso también es pintado por ella. Esto lo hace ella con acuarelas. Todo. Es una pasada. Y mirad la casita. La casita es divina, 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 divina. Mirad qué bonita. Y luego pone su firma. Digo, ya mismo tú vas a hacer un... ¿Cómo se llama eso? Un... Ah, no me sale. Un museo. De esos que se van a visitar. A ver. Me ha regalado una cremita. ¿Vale? Que dice que es corporal. Que es una crema. Dice que es bastante buena. Corporal. Pone dilución. Dice que es una pasada. ¿Vale? Me ha regalado una cremita para el cuerpo. Pero me da pena. Porque para el cuerpo no me va a llegar ni para trepeces. Entonces a lo mejor lo uso para las manos. ¿Vale? Bueno. Esto. Luego me ha hecho una postal hecha por ella también. De acuarela. Mirad qué bonita. Mirad qué bonita. Es preciosa. Mi hermana la verdad es que dibuja súper bien. O sea, pinta en la cual era súper bien. Mirad qué pastel más bonito. Pero precioso. ¿Eh? Bueno, luego esto me lo ha dado porque ya he hecho esta casita de punto de cruz. ¿Vale? Y me ha dado el patrón para que lo haga yo si quiera hacerlo. Pero esto ya me dijo que ya que me lo iba a dar. Me ha hecho el patrón y dice, toma, si quieres tú hazlo. Me lo ha ampliado y todo y me lo ha dado. Y luego a mi hermana pequeña y a mí me los ha cogido este botecito. Ella lo ha hecho ella también. Es como especie bombonera. Y entonces me ha puesto sal. Y como romero y a romero y lo otro que es lila. No me acuerdo. Lavanda. ¿Vale? Y dice que esto lo pongamos en agüita y nos pongamos los pies para relajarnos ahí los piececitos. Y estas cositas son las que me han regalado preciosa. Y estoy súper, súper feliz. Muy, muy feliz. Mirad la bolsita. Qué bonita. Y nada, eso. Que estoy muy contenta. Que cuando me llegue la troqueladora os lo enseñaré. ¿Vale? Os la enseñaré. Que ya os digo, no creo que me llegue esta semana. Pienso yo que no me va a llegar esta semana. No lo sé. Pero yo creo que no. Y, pero bueno, en cuanto me llegue haré un vídeo específico para enseñarosla. ¿Vale? Y nada. Que nada, que espero que os haya gustado. Ya sabéis si os ha gustado. Deditos arriba, suscribísse al canal y nos vemos en un próximo vídeo muy pronto. Chao. 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 Gracias por ver el video.